Buenas noches, me han pedido un comentario al respecto de un trabajo de magia que es bastante conocido a lo largo de todo el mundo y con miles de posibilidades o de variantes. Son los amarres en donde a la persona a la cual se le hace el amarre se le hace beber sangre de menstruación, o sea es un amarre que lo hace una mujer a un hombre o una mujer a otra mujer, o sea es un amarre que puede funcionar como un amarre gay femenino. Específicamente me mostraron un video donde una bruja bastante conocida de México, el video figura de esta manera, lo voy a leer, gotas para amarrar a un hombre con sangre de menstruación. Bueno, ¿qué pienso? Pienso que la sangre tiene el ADN y la energía personal de la persona y, bueno un poco repetitivo, personal de la persona, pero así es, es como una huella digital, es único el ADN y la energía que tiene la sangre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si tú le das de beber menstruación a un hombre y haces un amarre con esto, para mí lo que tú estás haciendo deja de ser un trabajo de buena vibra o de magia blanca, supongamos si es que quieres llamarlo magia blanca, y se transforma en un trabajo donde tú estás intentando energéticamente hacer que el otro haga lo que tú quieras, estás obligando al otro, estás poniéndole fuerza al otro. Entonces, ya hay magia negra para mí. Pero claro, son puntos de vista. La mujer que hace este tipo de trabajo, seguramente dice, Rodrigo, yo lo hago desde el amor y quiero darle felicidad a él y quiero que él se comprometa que tengamos hijos. Yo sé que lo voy a hacer feliz, sí, pero si tú lo amas, respétalo. Porque todo lo que estás diciendo, lo estás, todo lo que estás diciendo con tu boca cuando me dices esto, cuando todas las personas me dicen esto, y después encargan un amarre, por ejemplo este, donde en un gotero se pone la menstruación y la bruja sugiere que a todo lo que toma el hombre este, tú con el gotero escondida le vayas poniendo sangre de menstruación. Me parece perverso, me parece enfermo, de muy mala vibración, magia negra, y si tú amas a alguien, no le haces un daño así, no le haces beber tu menstruación. Segundo, entonces ya la, perdón, antes de pasar al segundo punto, entonces ya la persona que dice estar enamorada, las energías de la persona al hacer un amarre de este tipo, que está engañando, está vulnerando a la otra persona, está haciendo una violencia energética, y la otra persona se va a defender. Entonces probablemente en lo que termine esto es en una pelea mucho más fuerte entre las dos personas que evidentemente están en crisis, y por eso la mujer le quiere hacer un amarre y un hombre. No tienen por qué creer todo lo que estoy diciendo yo, ni opinar de la misma manera que yo. Yo simplemente les digo algo, hace 22 años que hago esto. Mi mamá hacía este trabajo, mi abuela hacía este trabajo, hay una experiencia. No son dos meses o seis meses. Como muchos brujos improvisados se han lanzado a YouTube a hablar de cosas que no están entendiendo. Y a marear a la gente diciéndole, usted puede hacer cualquier cosa, magia negra, amarre, pacto con el muerto, pacto con Satanás, que su vida va a ser feliz. Es una mentira. Es una mentira. Punto número dos. Como inconscientemente la persona que bebe, supongamos que tú hagas lo que sugiere esta bruja, te armes un gotero con tu sangre de menstruación, y le vayas poniendo a todos los líquidos que tome, a las bebidas, al agua, a todo lo que tome este hombre. Bueno, inconscientemente este hombre va a sentir que algo malo está pasando, y que la causa de ese algo malo, que no puede describir cuál es, salvo que vaya una bruja y la bruja le diga, mira, te están haciendo un amarre con orina, un amarre con sangre de menstruación, por ejemplo. Ahí se enteraría la persona. Pero generalmente en el 99% de los casos la persona amarrada no se entera, empieza a sentirse mal, inconscientemente se da cuenta que algo está mal, y no puede identificar qué es. Claro, lo que pasa es que las alertas que están en lo profundo de la mente, inconscientes, empiezan a sonar, y quizá la persona que le hacen esto empieza a desarmonizarse energéticamente, y esa desarmonización energética pasa a la mente, pasa a las emociones, y va a pelear, yo les aseguro que va a pelear, y va a empezar a rechazar a la persona que le está haciendo el amarre. Algunos dirán, Rodrigo, pero escúcheme, pero si eso fuera así, ¿por qué los amarras se siguen vendiendo todos los días? ¿Por qué estos amarras de menstruación son muy comunes a lo largo de todo el mundo? Porque hay una cuestión cultural y la gente cree que va a tener éxito con esto. De la misma manera que 50 millones de personas juegan a la Lotería de Nueva York y solo uno lo gana. Se comprende, acá no, yo sé que no es el mismo sísmil que la Lotería de Nueva York, pero si dos personas se aman profundamente, aunque estén en crisis, van a volver a estar juntas. Si el karma de estas dos personas es acercarlos y que haya una relación profunda, y los dos quieren eso, se va a dar eso. Lo que es, va a ser. Y lo que no es, no va a ser por más que tú le hagas 20 amarres. Entonces justamente en mi línea de trabajo se le dice a la persona, esto va, esto no va. Esto funciona con esta energía oscura, esto funciona con luz. Usted decide, no Rodrigo, yo quiero el amarre con orina y con sangre de menstruación. Bueno, tiene que buscar otro grupo, yo no lo hago. Porque no le va a dar el resultado. Porque no va a dar el resultado. Porque tú al universo le estás emitiendo ese engaño, esa trampa que estás haciendo contra la persona. Estás moviendo una energía para vulnerarlo. Pero yo me doy cuenta que lo repito y lo repito. Y las personas no lo entienden. No lo entienden. Me dicen, Rodrigo, sí. O sea, ven un video como este y me dicen, Rodrigo, sí, ¿cómo le va? Vi su video y me parece una buena persona a usted. Pero usted no entiende algo. Que yo lo amo y quiero lo mejor para él. Si tú lo amas y quieres lo mejor para él, deja a que él sea él mismo. Respétalo. Porque el amor es empatía, es respeto al otro. No es que el otro haga lo que uno quiere. Porque uno cree que ama. Este tipo de gente ama en un nivel muy básico, muy primitivo. En un nivel muy egoísta. Y discúlpenme, no estoy hablando yo desde las alturas, ¿eh? Probablemente, si a mí me pasa algo parecido, probablemente la primera reacción sea eso. Sea una reacción parecida. De decir, no, yo amo a mi pareja, no la quiero perder, lo mejor que le puede pasar a mi pareja es estar conmigo. Yo quiero que ella esté conmigo. Pero, a ver, no hay que recurrir a cosas que van a generar mal karma, que van a joder tu vida. Y si tú tienes un amor, no le hagas perder calidad a ese amor. No le quites la empatía. De todas maneras, era esto lo que quería decir. Específicamente, la persona que me preguntó esto me dijo, Rodrigo, mire este video. Claro, esta bruja mexicana bastante conocida que está en YouTube, arma un gotero, que es para tomar los remedios en gota. No tengo acá ninguno como para mostrarles. Entonces, uno lo carga de la sangre de menstruación, y creo que de agua, hace un ritual, y eso se lo va poniendo a la persona a la cual quiere conquistar, a la cual quiere amarrar. Esto no es amor. Esto no es amor. Si a ti te parece que el amor es esto, es que tú estás enfermo. Estás enfermo energéticamente, emocionalmente, psíquicamente, no estás bien. Y estás vibrando en un nivel muy bajo. Porque esto no es el amor. Ahora, la bruja que recomienda esto, para ella probablemente eso sea el amor. Hacer este tipo de cosas. Vulnerar a la gente, atacarla psíquicamente, porque esto que tú haces es un ataque psíquico, aunque tú lo llames amarre de amor. Es un ataque psíquico. La persona se va a defender, lo va a rechazar. Los guías espirituales de la persona, los guardianes, los ángeles, van a rechazar todo esto. Entonces, por eso a las personas, cuando se les hace un amarre, generalmente lo que pasa es que se pelean. Se pelean los dos de una manera terrible. Yo, lástima que no me autorizan algunas personas, pero yo tomaría 10 audios de 10 personas distintas que han hecho un amarre, y se los haría escuchar. O sea, si alguna vez logro el permiso, yo lo voy a poner ese audio, y ahí lo van a poder escuchar. Se van a dar cuenta por ustedes mismos. De todas maneras, no hay por qué creer lo que digo yo, no tienen por qué coincidir conmigo, tienen que hacer su propia experiencia. Y como siempre digo, hay gente que necesita comer mierda para darse cuenta que la mierda no se puede comer, no es rica, es fea, y genera malestar. Hay gente que necesita comer mierda, y hay gente que necesita hacer amarres. Es un aprendizaje. Y ya está. Y ya está.